...de entenderte, ¿puede que el sistema se haya mejorado? Digo, esperá, que se utilice el formato de escalabilidad o multiplicidad de vendedores, pero que en este caso, ¿cuál es el daño que genera la empresa cuando le pone a la gente un apartado regulatorio en la página? Le dice que el producto tiene garantías, que si no te funciona, me lo das y yo te devuelvo el dinero, lo que contó Tommy, cuatro meses después, que te dice, mira, vos tenés vendedoras que te ofrecen el producto, si vos te convertís en vendedora de esa vendedora, vos ganás un porcentaje de ese producto que vos vendés, más este, más este, más este. Digo, puede que al principio estos esquemas comerciales hayan generado una inversión inicial, porque tu experiencia fue con inversión inicial, vos quedaste muy dañada con una metodología de este tipo, pero con una inversión inicial. Acá no hay inversión inicial. Esto hay que destacarlo.